¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podremos arte? Sigo en tu risa Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podremos arte? Sigo en tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura, mi apariencia Por onda que acaba por venerla ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Salsa ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podremos arte? Sigo en tus ojos Tus ojos se muñan y se me entera ¿Dónde podremos arte? Sigo en tus ojos Tus ojos se muñan y se me entera Y estrellas nos escapan de tu rostro 용 Con toda diapositiva Qué manera de quererte? Muy grande ¿Qué manera? Hasta la vida Y el Records ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Dónde podré beberte si hubo en tu boca, tu boca gota de sangre molillo? ¿Dónde podré beberte si hubo en tu boca, tu boca gota de sangre molillo? Si estás lejos de mí, besando el muerto, cuando algún beso mi amigo se antoja ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? Báilalo ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Dónde podré beberte si hubo en tu boca, tu boca gota de sangre molillo? Tu cuerpo, febril delillo ¿Dónde podré beberte si hubo en tu cuerpo, tu cuerpo, febril delillo? Voy a convenirme de un deseo Que libera mi cuerpo del hecho y viso La manera de querer, de qué manera La manera de querer, de qué manera La manera de querer, de qué manera La manera que tú te enfrentas en mí La manera de querer, de qué manera Sigo queriéndote de esa manera La juventad soy feliz La manera de querer, de qué manera Yo me quiero desaborar, pero cuando sé La manera de querer, de qué manera La manera de querer, de qué manera Muchachos, qué manera La manera de querer, de qué manera Cuídate, lucha Muchachos, de qué manera La Washington del amor Aquí la quieren con el día Muchachos, qué manera Será tu rey, será tu virgen Que villas mi iglesia mi vida solo Los marizos son sectores Que alites Vorjano que a la mayoría Dos maneras quedan chasy Que maneras, qué maneras Muchachos, qué maneras Que maneras de quererte, qué maneras Un aplauso para Zuni de Sex of Rome